Sabemos que la prensa manipula, que muchos medios nos venden lo que interesa a unos cuantos. Comprarlo, creerlo o no, ya es cosa de cada uno. Pero el mundo funciona así, nos guste o no. Y este señor, con tan importante y tan bien remunerado trabajo, fue movido desde su oficina de Gran Bretaña a Portugal para representar a tiempo completo el caso de Madeleine McCann. ¿Por qué? Pues es que suena truculento desde el minuto uno. ¿Qué necesidad había de esto? Pues la necesidad de ser quien sacase adelante cada uno de los titulares sensacionalistas que la prensa británica fue sacando durante todo ese año. ¡Gracias!